Soy Juan Maturano y esto es La Manera de Quererme. O buscar, descubrir la manera de que al fin sí me puedas amar, no de más, afuera la lluvia, tu querer de imposible encontrar. Quiereme, así como la lluvia que sigue señales de un cielo, que cae otra vez evadiendo augurios con desdén y recelo. Pero mira, mira qué linda está la tormenta, el vendaval, arrasando lo imposible. Pero mira, qué linda está la divina luz de tu universo azul. Vos sos el rayo, no lugar, no quisiste sorpresas, a pleno sol la sorpresa de un amor. Como agua cero de abrazos, como un suave contacto de precipitación. Será que descreeste colores y tu fe en arcoíris acabó. Pero nunca, nunca pudiste inventar la sutil llovizna de tu amor sobre mi cuerpo. Nunca, nunca te animarás a los barcos de papel dejándose llevar por la corriente. Será por eso que aquí igual te espero hasta que aprendas a inventar la manera de quererme. Nunca, nunca pudiste inventar la sutil llovizna de tu amor sobre mi cuerpo. Nunca, nunca, nunca te animarás a los barcos de papel dejándose llevar por la corriente. Nunca, 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 nunca. LoIMOS 베� referee Land